Como parte de la estrategia de reestructuración del sistema penitenciario, el Ministerio de Gobernación planificó la compra de escáneres de rayos X, cámaras de seguridad con reconocimiento facial y otros sistemas tecnológicos que ayuden con el control de los privados de libertad y de los guardias del sistema penitenciario. La viceministra de Seguridad señaló que los avances tecnológicos se iniciarán en ocho de los 22 centros de privación de libertad y continuarán de conformidad con los recursos financieros del Ministerio para que los centros cuenten con las cámaras, el circuito de audio y el escáner y los centros de monitoreos para poder tener un mejor control. Tenemos planificado alrededor de ocho centros para poderles intervenir con todo el tema de tecnología. La tecnología va desde escáner, cámaras de seguridad y otros aspectos tecnológicos que todo centro carcelario debe tener para mantener el control. Hemos iniciado, como ustedes ya lo saben y lo conocen con el tema de la cárcel del infiernito y pues todo esto lleva un plan y una planificación que ya tiene el director del sistema penitenciario. Los metos que incorporarán inicialmente en el infiernito pretenden erradicar el ingreso de armamentos, dispositivos electrónicos o estupefacientes, así como controlar al personal de resguardo. Damos el primer paso con el Centro de Alta Seguridad Canadá, conocido como el infiernito, para la implementación de esta tecnología. Acá estamos implementando nuevos guardias, no la guardia que encontramos, sino una nueva guardia para poder implementar nuevos protocolos, implementar buenas prácticas y poder tener un centro seguro de que no ingrese ningún tipo delícito. Vela señaló que con la reestructuración de las cárceles se tendrá que contratar al menos a 4.000 nuevos guardias del sistema penitenciario. En cuanto a los escáneres que buscan implementar, sus precios en el mercado oscilan entre los $25.000 y $40.000 cada uno, una inversión que Gobernación planea realizar en los próximos meses. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Esdraslas.